Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cacerío, el sabor de sentir de libre. Banco BHD, el futuro que quieres. Mujeres al Borde TV presentan Dominicanas que inspiran. En nuestro episodio número 11 de Dominicanas que inspiran, recibimos a la top mom influencer de la República Dominicana. Creció frente a las cámaras, siendo una de las figuras más reconocidas y queridas de la escena dominicana. Cuenta con más de un millón de seguidores. Sus inicios en la televisión dominicana fue a la edad de ocho meses. Muchos la recuerdan por su programa infantil Topi Topi. Más adelante siguió con La Avellonera, entre otros, hasta llegar a Iamdraful y simplemente Iamdra. Hoy tiene la comunidad más grande de madres en sus redes sociales. Te invitamos a conocer la trayectoria y el legado de una gran dominicana que nos inspira, Iamdra Fermín. Si hay una dominicana que a mí me inspira y me cae bien, se llama Iamdra Fermín. Tú sabes que es verdad. Yo sé, yo sé que tú me quieres mucho y yo a ti. Ay, sí. Muchos años tratándonos, viendo tu crecimiento, porque empezaste chiquitica. Literal viendo mi crecimiento. Literal. Y no porque pudieras ser mi hija tampoco así, pero mi hermanita. Y Andra, tú empezaste antes del año en los medios. Sí, mi primer comercial fue a los ocho meses de edad, en brazos de mi madre, en un comercial de la supertienda Plaza Lama. ¡Guau! Mentira, Iamdra. Oh, my God. Por ahí anda el comercial. Te lo puedo buscar, que en estos días lo mandaron random así por las redes y se lo enseñé a mami. Nueve meses. Porque ella sale también en la noche. Desde ahí tú no paraste. ¿Fue tu mamá o fuiste tú que quiso empezar desde chiquitita a hacer televisión? Yo, desde que tengo uso de razón, quería hacer lo mismo que mi mamá. Pero yo supongo que ella también quería que yo lo hiciera. Porque si no me lo hubiera prohibido. Aparte, mi vecina era Julie Carlos. ¡Ay! Ella era mi vecina frente a mi casa. Entonces, sus hijos y yo nos encarabamos en la Mata de Cereza, nos subíamos por las paredes, jugábamos a la televisión. ¡Ay! Estaba en tus venas. Parece que sí. Primer programa en el que participaste. Formalmente, mi primera contratación fue en Extra 7, un programa que producía Javier Molo, un productor de comerciales, al que quiero y agradezco mucho. Y la propietaria era Doña Miledis de Cabral. ¡Guau! Doña Miledis. O sea, que yo soy parte del legado de Doña Miledis de Cabral, porque Doña Miledis también le dio primeras oportunidades a muchísima gente importante, entre ellas ya en Atabares. ¿Y qué edad tú tenías, más o menos, cuando Doña Miledis dijo, ven, mija? Nueve añitos. Nueve años. Y de ahí vino Topi Topi y fuiste creciendo. Sí, de ahí pasé a la esquina de René, que era otro formato así de muchas horas, los domingos. ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! Sí. Porque tú sabes que antes los programas eran, digo, tú sabías que eran algunos programas, pero antes los programas eran... Sí, claro. La esquina de René, claro, ya me acordé. La esquina de René. Y después, entonces, empezó Topi Topi, que duró seis años. Luego yo me fui a Antena Latina, un proyecto que nunca se dio. Era como un programa de niños, que al final ellos decidieron que no querían sacarlo. Entonces, volví al Canal 4, a un programa ya para adolescentes, que se llamaba Conecta con Yandra. ¡Ay, sí! ¡Tan bella! Yo me acuerdo como ahora. Con el pelito por aquí. Y pesaba como 100 libras mojá. Luego me fui a Mango TV. Hacía dos programas allá, La Bellonera y Top Ten. Ahí nos conocimos. Cuando cerró Mango, me fui a Teleantillas y allí permanecí por 12 años. Yandra, esa niña que soñaba con hacer televisión, que jugaba a hacer televisión, pero que también tuvo una mamá que la apoyó. Porque cuando tú eres artista chiquita, tiene que haber una momanagera, ¿qué le llaman? Una momager. Una momager, como la mamá de las Kardashian, pero de Yandra. Pero sin video porno. Ah, no, porque tu mamá no iba a permitir eso. ¿Verdad que no? De hecho, yo tanto le agradezco que el hecho de ella estar a mi lado me protegió de muchas cosas. Yo siempre me preguntaba por qué, siendo yo ya vieja, estando en la universidad, cuando yo iba a los eventos, ya sin ella desde hace mucho tiempo, porque tú sabes que las mujeres tienen una edad, quizás a ti nunca te ha llegado ni te llegará, porque tú tienes un espíritu como adolescente. O sea, tú eres como otra cosa, hay que decirlo. Pero mi mamá, después de un punto, ya no quería salir a ningún lado y nada más salía si era obligado. Entonces, yo iba a los eventos sola y la gente siempre me preguntaba, ¿y tu mamá? ¿y tu mamá? Y era como asustado, como, ¿y Blanquita? Como que Blanquita le iba a salir por una esquina y le iba a decir, ¡mija, no la mire! Es que como tú creciste ante los ojos del público, para todo el mundo, tú eras como una niña de todos nosotros. Y te convertiste en mujer y te seguíamos viendo como la chiquilla. Sí, y eso es como el síndrome de la hermanita pequeña. Es como cuando, bueno, tu hermano en paz descanse. Siempre será tu hermanito. Siempre. Ahora, definitivamente, ¿cómo, cuál es la narrativa que tiene Yandra de sí misma? ¿Quién tú te sientes ser realmente, como ser humano? Esa es una pregunta muy difícil, pero es que para mí, yo soy esa persona que creció en un trabajo. En un trabajo en el cual la gente me conocía, era parte de mi trabajo. Y lo veía más como un privilegio y como un ser parte de la familia de mucha gente y que me lo digan con cariño y que para mí esto sea un privilegio y recibirlo con ese mismo afecto con el que la gente me aborda en algunas ocasiones. Y seguir mi vida normal y seguir trabajando, porque para mí esto es un trabajo. Eso yo te iba a decir, pero ahora yo lo puedo entender. Pero una niña que trabajaba con lo que, a través de ti mucha gente se divertía, muchas niñas la pasaban bien y luego adultos, pero era tu trabajo desde pequeña. ¿Tú sentiste que fue hasta cierto punto abusivo que no tuvieras la niñez típica o realmente era feliz la niña siendo artista, honestamente? Yo pienso que fui feliz, quizás en la adolescencia ya no tanto, pero porque yo creo que los adolescentes se complican la vida, es como parte de la etapa. Pero sí, yo fui feliz porque aunque yo a lo mejor no podía ir a los pool party de la tarde de mis amiguitas porque estaba trabajando, yo me divertía en mi trabajo porque mi trabajo era como un juego. Yo no estaba siendo obligada. Aunque a lo mejor hubo una época que sí, pero fue esa época de la adolescencia donde todo me molestaba, donde no estaba conforme con mi cuerpo, no me gustaban las ropas que me estaban poniendo. Quería juntarme con mis amiguitas del colegio en vez de con los muchachos de Topi Topi. Y ese tipo de conflictos fueron surgiendo y mi mamá los fue enfrentando con mucha valentía. El que tu mamá fuera tu mamá, tu madre, el rol más importante de una persona, la que más influencia en la vida de uno, y con la que usualmente por mi experiencia de vida veo que también solemos tener más conflictos. Pero ella fue tu madre, pero fue tu manager hasta los otros días literalmente. ¿Cómo manejaste para llevar la fiesta en paz? ¿Y cómo lo manejó ella? Mira, nosotros hemos tenido épocas muy buenas y épocas en donde hemos discutido mucho. Sobre todo ya cuando ella me quería decir qué hacer, pero yo entendía que por la edad y por la experiencia y por el conocimiento también que tenía, porque tú me hiciste una pregunta ahorita, como si yo la resentía a ella por haberme puesto a trabajar tan temprano. Y creo que sí, que en algún momento sí me sentía resentida. Pero a esta altura de juego solo puedo tener agradecimiento porque esta es mi carrera de esto vivo y me encanta lo que hago y me apasiona. O sea, ¿valió la pena que ella en algún momento forzara? Definitivamente sí, se lo agradezco. A lo mejor pudo haber sido de otra forma, pero esta fue la forma que pasó y yo no tengo quejas, o sea, estoy contenta. Hoy que son madres las dos, ¿tú no sientes que en algún momento eso laceró un poco la relación de madre e hija? Sí, 100%. De hecho, hubo un momento en el cual yo fui a terapia por eso, porque yo estaba más molesta con mami, muy molesta. Me molestaba eso, que ella todavía quería mandarme y yo tenía ya edad para mandarme a mí misma. Y la psicóloga me dijo, sí, es que se supone que ya a esta altura de juego, yo tenía casi 30 años, casi 30 años. Y a esta altura de juego, tú decías que no son tuyas. Y ya no te quería dejar volar. No es que no me quería dejar volar, es que ella entendía que si yo volaba como ella decía, iba a volar mejor. Pero ella me hablaba queriéndome proteger. Claro. Ella me hablaba porque ella tenía miedo de que yo, qué sé yo, perdiera vigencia si salía de la televisión, o de que ese vestido que yo estaba eligiendo para un soberano no era el que mejor me iba a quedar. Era tratando de protegerme, era muchas veces del miedo. Entonces yo fui aprendiendo ciertas cosas. Yo fui como limitándole un poco la información. Por ejemplo, con eso del soberano, yo me acuerdo que yo al final opté por no decirle lo que yo me iba a poner. Y yo llegaba a la alfombra roja y ella que me viera en televisión. Sorpresa. Y después me decía, wow, está bellísima. Pero si lo hubiera dicho antes, se pone muy nerviosa porque no sabe si eso es lo que me va a convenir. En algún momento ella te veía como su hija, pero también tú eras su marca. Sí. Porque ella manejaba. Su creación. Claro, su creación. Porque ella te formó y te acompañó a todo lo largo del camino. Y siempre estaba contigo en los momentos importantes, hasta que no quedó de otra. Sí, la decisión de separarnos laboralmente fue la misma decisión de unirnos como madre e hija. ¿Quién tomó la decisión de que, ok, mami, hasta aquí llegamos juntas? Yo, por supuesto. Fue una conversación incómoda. Horrible. De hecho, ella se molestó muchísimo conmigo. Ella no entendía. Todos estos años invertidos, entonces ahora tú te vas y me dejas. Wow. Y yo, mira, yo entiendo perfectamente lo que tú quieres decir. Yo sé que para ti debe ser incómodo, pero acuérdate que yo no soy un producto. Yo soy un ser humano y tengo todo el derecho de tomar mis propias decisiones. Y ahora mismo yo decido que tú y yo conservemos el vínculo más importante. Que no es el laboral. Definitivamente. ¿Qué tiempo les tomó hacer las pases? Con la decisión ya está tomada y ya volvemos a ser la que más nos queremos, madre e hija. Mi mamá es una persona que no sabe guardar rencor. Wow, qué maravilla. Eso es una bendición. Entonces, ella se molestó conmigo al principio. Me decía como unas cositas, pero jamás me dejó de hablar ni de ir a mi casa. ¿Cómo tú te empoderaste para poner límites con mamá? Porque esa es una de las cosas más retadoras que hay. Porque el amor es incondicional para siempre. Nadie nos ama más que una madre. Más como ha sido la tuya o la mía, la de la mayoría de nosotras. Entonces, yo te lo digo porque en muchísimos aspectos hay un momento en que las hijas, por aquí oye, nos toca decir, espérate. Y poner límites con mamá es el verdadero reto. Con terapia. Yo fui a terapia y ahí aprendí y no fue fácil. No fue fácil. Y todavía hay ciertas cosas en las que es más fácil ahora porque, tú sabes, cada una vive en su casa. Claro, eso es maravilloso. Es más fácil. Pero es verdad que cuando uno pone límites, las relaciones mejoran a largo plazo. Y dicen que cotorra vieja no aprende a hablar. Pero en mi experiencia, la cotorra vieja puede coger los límites. Vemos que la mayoría de las personas que comienzan en los medios, en el mundo del espectáculo de una manera u otra, pequeños a veces terminan con problemas. Tienen temas de ego, de confusiones, incluso de consumo. Sin embargo, hemos visto una yandra que ha crecido en el ojo público y se ha mantenido siempre sin una cola que le pise. Íntegra, apegada a sus valores, viviendo cada etapa. ¿Cómo lo has logrado? Yo no me puedo dar ese bombo. Creo que eso lo tengo que dar a mi familia. Creo que si hay un común denominador entre esas figuras que tú mencionas, es que quizás la prioridad para sus familias ha sido el ingreso económico que puedan tener por las actividades que hacen sus hijos, que son superestrellas, y no sus propios hijos y la salud mental y física de ellos. De hecho, en estos días salió un documental que hablaba de uno de los actores de Disney que explicó que a él lo abusaba un guionista del equipo de ese programa y que el guionista le decía, ven que te voy a llevar un casting para otra cosa y él dormía en la casa del guionista. O sea, ¿tú te crees que mi mamá y mi papá me van a dejar dormir en casa de quien sea? De una gente que trabaje conmigo, pero imposible, pero imposible. Bueno, no es que yo no dormí fuera. No, yo te entiendo. O sea, yo dormí en casa de amigas, pero mis padres, o sea, eso era para dónde tú vas, con quién tú vas y quiénes son los padres y cómo se llaman, y no yo voy y te llevo y yo te busco y mi papá me va a buscar la discoteca a mí. ¿Por qué? Bueno, porque realmente a él le importaba mucho yo. Yo recuerdo haber estado en comerciales de televisión con mi mamá y mi papá, los dos. No uno, los dos. Y eso, que estamos hablando de un ambiente completamente seguro con muchísima gente que conocemos desde hace años que siguen siendo parte de nuestras personas queridas, nuestros amigos. Pero cada día nosotros vemos más casos de actores, cantantes, comunicadores, hasta periodistas que han salido a la luz ya perdiendo el miedo con el paso de los años y la madurez, diciendo, fui abusada por fulano. Ahora mismo estaba viendo esta mañana un corte de una jovencita argentina, actriz muy famosa, que logró que con la de Patito Feo, ella fue abusada por uno de los productores, me parece que fue, o no sé si fue de los actores mayores. Es un actor famoso que era mayor que ella, porque ella hizo eso con 16 años. Y ella logró que le metieran una condena de 6 años, que es mucho para este tipo de cosas, que da mucho trabajo probarlo cuando ha pasado el tiempo. Y ella dijo, yo lo hice por todas las hijas de mis amigas y por todas las niñas, para que no vivan lo que yo viví. Porque es un infierno sentirte abusada por una persona que se supone que tú admiras y respetes y que tú ni siquiera te atrevas a decirlo, porque a lo mejor ni te crean. Pasa mucho, Yandra. Cuando viene a ver, que no lo sé, porque no sé cuál fue el contexto, tampoco quiero ahora satanizar a los padres, fue en un momento en el que nadie se dio cuenta. Y a lo mejor ella sí estaba protegida, pero hay que tener cuatro ojos. También hay que decir que el tamaño del mercado de República Dominicana no es el mercado de los Estados Unidos. Correcto, correcto. O sea, pero aún aquí pasan muchas cosas, Yandra. Sí, pero yo te puedo decir, por ejemplo, que yo no tengo un, o sea, yo salgo y a mí, yo no tengo 50 paparazzi en la puerta de mi casa, ¿entiendes? Ah, no, sí, cierto. Y la gente no se me tira arriba. ¡Yo estoy en Míber! ¿Qué, yo qué? ¿Entiendes? Porque eso también te lleva como a un nivel de una mentalidad de que yo soy el rey del universo. O sea, aquí me están esperando los fotógrafos para yo salir y como que eso tiene que traquear a teléfono de alguna forma. Sin embargo, tú eres de las comunicadoras. Vámonos a adaptar a nuestro país, ¿verdad? De aquí con más seguidores. Pocas comunicadoras tienen más de un millón de seguidores y que lo han logrado con una trayectoria, como te digo, impecable. Impecable, sin sonido, sin escándalo. Tranquila, haciéndolo tuyo y queriéndote la gente cada día más. Yo voy a aceptar ese piropo. Yo lo voy a aceptar porque tengo que aceptarlo. Es tuyo y es de Blanquita. Es mío y es de mi mamá. Porque en los años más delicados, ella veló por ti. Así es. Pero tú entiendes, ahora que tú tienes tus hijos y ahora que tu principal trabajo en el mundo artístico es ser influencer, que ahora hoy en día es una carrera y en tu caso muy solvente, que te hizo incluso dejar los medios. Yo digo una top influencer de crianza vivencial, me parece genial. Más de un millón de personas que te siguen para ver cómo es una crianza responsable pero humana, cómo te vas a reír de lo que muchas veces lloramos las madres y nadie que esté criando o haya criado contigo se siente sola, que es la única. Ni yo me siento sola. Déjame decirte que para mí, mi comunidad es como un grupo de apoyo. ¿De verdad? No, y la primera vez que yo hablé de mis debilidades en la maternidad y de lo difícil que estaba haciendo para mí y de lo difícil que yo pensaba que era en general y de como, ven acá, a mí me vendieron un sueño. A mí me dijeron que tú eras lo mejor del mundo. Esto es muy difícil. Esto no es mejor que lo que yo tenía antes. Quizá lo sea más adelante, pero ahora mismo yo estoy cogiendo un chucho que yo no entiendo por qué que los romantizan tanto. Y mucha gente me dijo, yo también me siento así. Entonces, para mí eso fue como un gran grupo de apoyo de, tú no estás sola. Esto es difícil. Esto es muy difícil. Lo que a mí me hubiese gustado que me explicaran en ese momento es que hasta que el vínculo no está completamente desarrollado y tú no te asfixias bien de tus hijos, te es muy difícil coger ese chucho. Después que tú te asfixias, bueno, sigue siendo difícil, pero tú dices, vale la pena. Ok, pero vamos a hablar de ese proceso porque eso es una conversación incómoda que cuando tú lo hablan permite que mucha gente conecte con una realidad. Justamente una mamá joven, me decía el otro día, que eso de que tú tienes que, desde que tu niño nace, tú lo amas con locura, no siempre se da. Y ella me decía con mucha pena, a mí no se me dio. Me tomó mi tiempo. ¿Cómo tú entiendes o cómo fue en tu caso que se formó ese vínculo que hizo que no importa los momentos tan retadores, tú pudieras disfrutarte de los procesos? Fue después de los tres meses. Los primeros tres meses, yo tenía un instinto de protección. Yo no recuerdo bien cómo yo me sentía, obviamente, porque yo estaba como en una nube y además tenía depresión postparto. Te dio la depresión postparto. Me dio depresión postparto. Pero yo sé que después de los tres meses, yo dije, wow, así es como yo entiendo que una mamá debería de sentirse. No con aquella desesperación y aquella gana de salir huyendo por la puerta que yo tenía en ese postparto inmediato. Pero sí da vergüenza decir eso. Sí da vergüenza decir, yo no me asfixié inmediatamente de mi hijo. Pero cuando lo hablas, te das cuenta que hay muchas mamás que se identifican completamente y eso le permite vivir sin la culpa, porque después se convierte en la mejor madre. Sí, además de que el amor de la madre es realmente... Mira, cuando yo me di cuenta de cómo era que yo amaba a mis hijos, a mí me dio como pena, mami. Porque yo dije, wow, o sea, ese amor que ella siente por mí, yo nunca se lo voy a poder corresponder, porque solamente una madre puede amar como ama. Es increíble. A mi hijo le encanta decirme, mami, yo te amo más. A él le encanta decirme eso. Y yo le digo también, ¿qué te llevó a tomar la decisión de que tú ibas a criar estos niños que llegaron uno detrás de otro desde tu casa? ¿Fue por eso que creaste y decidiste irte por la plataforma digital que también te ha ido? ¿O fue coyuntural con el desencanto de la televisión? ¿Cómo se dio? Quisiera decirte que fue una estrategia mercadológica muy bien pensada y planificada, y además con una visión al futuro de lo que iban a ser los medios, no tradicional. Realmente lo que pasó fue que yo tuve que soltar la televisión porque no me estaba dejando dinero, sino que me estaba dejando perdida. Entonces me quedé con radio, me quedé con un programa de radio que tenía en la tarde, que se llamaba After Work con Yandra, y uno en la mañana, que era con Carla Durán, se llamaba The Morning Beat. De hecho, ese programa todavía existe. Sí, cierto. Las emisoras de don Antonio Espaillat. Y After Work lo tuve que dejar cuando nació mi hijo, porque éramos cuatro y dos se fueron, renunciaron. Los que yo estaba de licencia me renunciaron y yo no tenía ni cabeza, ni tiempo para yo buscar más gente. Y yo dije, yo voy a soltar esto, este nuevo aviso. Claro. Porque tampoco el ingreso era muy representativo. Claro. Entonces, después, como a los cinco meses de mi hijo nacer, y yo había regresado hace dos meses, qué sé yo, a The Morning Beat, después de mi licencia de maternidad, me cogí dos meses. Entonces, yo tuve que renunciar porque yo no dormía. Entonces, yo llegaba todas las mañanas muriéndome del sueño y no podía con mi vida. Y a mí me dio una vergüenza horrible eso, porque yo no tenía ni un año en ese proyecto. Y yo, a mí me gusta ser consistente y durar mi tiempo en los sitios, pero yo no podía ni con mi vida. Entonces, yo tuve que renunciar. Y yo me quedé solo con redes. Y fue como que, y ahora, o sea. Te dio miedo al principio. Me dio mucho miedo, pero yo no tenía ninguna otra opción. Porque es que yo no tenía energía mental, Ingrid. Yo estaba explotada. Yo estaba amaneciendo todos los días. O sea, a veces yo iba al programa y yo estaba despierta la noche entera, hasta las cinco. De cinco a seis me dormía y a las seis me tenía que parar para irme para el programa. Era fuerte. Yo no podía. O sea, yo no podía. Yo llegaba todos los días así como un zombie. Entonces, fue obligada. O sea, lo tuve que hacer. No me quedé de otra. Y yo seguí trabajando en mis redes. Lo único que me puse a compartir mi experiencia de maternidad que yo estaba viviendo. Fue orgánico como salió. Fue algo orgánico. De hecho, surgió después de que una consultora de sueño me visitó. Y ella me dijo que así como yo me sentía, se sentía mucha gente, pero que le daba vergüenza decirlo. Entonces. ¿No tuviste que acudir a una consultora de sueño? Es que eso es algo que ocurre ahora. Tú verás que si tú te conviertes en abuela pronto, eso es algo que tu hijo y su esposa van a hacer. Porque ahora hay psicólogas que estudiaron un sueño infantil que te ayudan a organizarle una rutina para que tu hijo pueda descansar mejor. O sea que yo tenía una persona que me ayudó con eso de las seis semanas de mi hijo. ¿Y lo lograste? O sea, sí, por etapas. Pero que el sueño de un recién nacido realmente es algo que puede cambiar. ¿Cuánto tiempo de nacido tenía tu hijo cuando llegó tu hija? Él tenía un año y tres meses. Yo quedé embarazada a los cinco meses. Oh, wow. Ah, esa fue otra. Gracias a Dios que yo renuncié de The Morning Beat. Porque yo, cuando quedo embarazada, yo hago unos malestares que yo tengo que acostarme tres meses porque yo me la paso vomitando todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice ocho veces al día. Wow. Tú te imaginas que yo entro al programa y al mes yo tengo que salir porque yo tengo unos malestares. Yo, mira, de verdad. De verdad, Ingrid. Qué fuerte. Yo me hubiera muerto la vergüenza. Entonces, nada. Después de que eso pasó, pues ahí quedé yo misma. El mejor consejo que te ha dado tu madre. Insiste. Si mi mamá me ha enseñado algo en la vida, es a ser persistente y perseverante. Cuando las puertas se cierran, sigue insistiendo. Si tú quieres algo, vuelve y pregunta. Ve a ver si puede ser de esta forma o de esta forma. No, pero llámalo otra vez. Es que no cogieron el teléfono. Es que no te ha interesado. No, pero vuelve y llama. Vuelve y llama. Wow. En los ambientes donde mami ha trabajado, dicen que cuando Blanquita quiere algo, o se hace, o quien tiene que darle respuesta se tira del puente. O se hace, o se hace. ¿Tú recuerdas cuál era tu principal temor cuando tú estabas creciendo? Yo le tenía miedo a la oscuridad en una época. Me llevaron al psicólogo por eso. Siempre quería dormir con mi mamá y mi papá. Y ellos no dormían nada porque yo era una manganzona. Eso fue como a los 11 años, algo así. Y me llevaron al psicólogo. Yo no recuerdo bien de qué hablamos en terapia. Sé que me pusieron a dibujar. Tú sabes que eso es parte como de la prueba psicológica. Pero eventualmente lo superé. Y ya ahora adulta e incluso madre, ¿cuál es tu principal temor en la vida? Mi principal temor en la vida es que a mis hijos les pase algo malo o que a mí me pase algo malo o a su papá y le faltemos a ellos. Entonces, mi oración siempre es, Señor, protégenos, líbranos de todo mal. Señor, que mis hijos mueran de viejo, habiendo vivido vidas llenas de bendiciones, habiendo cumplido sus sueños. Y que nosotros estemos ahí para apoyarlos y que también no moramos de viejo. Ay, compartimos las mismas oraciones. Yo creo que eso es un común denominador de las madres que creen en Dios. Tú sabes lo que yo oro también. Que Dios libra a mis hijos hasta del mal que yo pueda hacerles. Porque al final la influencia de las madres es muy grande sobre los hijos. Y uno quisiera darle lo mejor a mí también. A mí también. Porque ya nosotras sabemos que los hijos aprenden de lo que les modelamos, no de lo que les decimos. Y nosotros somos humanos imperfectos. ¿No te ha pasado que tú te has descubierto haciendo algo que tú no te gustaba de tu madre o tu padre? A cada rato. ¿Y eso no te da como un tiriquito? Grandísimo. Un frío en el de tu mano. Literal. Dios mío, ¿en serio? Uno dice como, ¿en serio? Sí, pero lo bueno es que estamos conscientes. Además de que hay algo que a mí me da paz. Y es que Dios me dio a sus hijos. Él me los dio. Él me dio a sus dos muchachos. Él sabe lo que hace. Él también me dio la conciencia de estar pendiente de ciertas cosas para hacerle mucho bien. Y la menor cantidad de mal posible. Sí, dentro de la humanidad. No sé cómo podríamos vivir sin la fe cuando estamos criando. Así es. Y Andra, ¿en algún momento de tu vida hubo una decisión que le dio un giro a tu vida? Y que tú dices, wow, qué bueno. O no debí tomarla. Sí, yo he tomado muchas decisiones que fueron muy importantes para mi vida. Algunas de ellas personales. Pero, por ejemplo, casarme con quien me casé, creo que fue una muy buena decisión. Fue un acierto. ¿Cuántos años tienen ya? Este año cumplimos nueve años de casados. Oh, wow. Parece que fue ayer. Sí. Y creo que fue un palo que di, de verdad. No di con braguetazo, no. Un palo. Un palo. Di un palo con ese muchacho. Creo que no es un matrimonio perfecto, obviamente. Él no lo es, yo tampoco. Pero la verdad es que me ha ayudado mucho porque nos complementamos muy bien. O sea, él me complementa a mí. Yo lo complemento a él en el sentido de que él es muchísimo más arriesgado. Yo soy más conservadora. Él es súper positivo. Yo soy un poquito más como pesimista. Entonces, él me dice, pero mira esto. Y me enseña todas las cosas buenas. Él es de la gente que siempre que pasa algo que no nos gusta, él siempre sabe sacar lo bueno. Entonces, me ayuda a mí a ver eso. Y me saca como de esa mala onda, de esa negatividad. Por solo mencionarte alguna cosa, también es un buen papá. Me dio esos dos hijos que yo amo. Cuando mi niña nació, yo tuve primero al varón y después a la niña. Y eso era exactamente lo que yo quería. Eso fue lo que yo le pedí a Dios. Yo quería primero un varón y después una hembrita. Y teniendo la niña en los brazos, durmiendo, le escribí un email y le dije básicamente gracias por darme la familia que yo soñé. Y él me responde, mi corazón está lleno, yo estoy tan feliz, no sé qué. Y bueno, no siempre estamos de mil amores. A veces peleamos y nos dejamos de hablar un par de días. Pero bueno, después nos arreglamos y vamos ahí. Pero creo que eso fue una de mis mejores decisiones. Y la otra que te quiero mencionar es haber decidido que mi carrera no tenía que meterla yo en un molde de hacer las otras cosas que otras grandes comunicadoras destacadas, muy famosas, estaban haciendo. Porque cada quien tiene su propia historia. Totalmente. Tú sabes que se ha vuelto una conversación incómoda, pero que a veces podemos sacar aprendizaje de cómo ahora mismo hay un poco de todo en la comunicación. Porque si bien es cierto que hay muchas cosas que nos hacen mucho ruido a las personas como nosotras, y también podemos ver qué bien les puede ir, aun cuando no estamos de acuerdo en la forma que comunican. Sin embargo, también hay gente como amigas nuestras, y me puedo incluir, que seguimos los medios tradicionales haciendo contenido de valor. Pero tú estás en las redes donde yo siento que lo que está pasando en las redes para mí es un poco fuerte. Es un poco fuerte. ¿Cómo tú has logrado, si yo te preguntara el secreto de tu éxito, porque hay muchas jóvenes que sueñan con poder ser emprendedoras en sus redes sociales, tener una voz. ¿Cómo tú has logrado haciendo un contenido tan sano, tan divertido, tan familiar, conectar con tanta gente y facturar tan bien? Es de verdad, porque ahora mismo se dice que nada más se factura haciendo sonido, haciendo catarsis, y no es verdad. Yo no creo. Yo creo que las marcas, bueno, es verdad, se están abriendo a lo mejor a un contenido más atrevido, muchísimo más atrevido que antes. Está bien. Pero yo creo que las marcas buscan relacionarse con figuras o con creadores de contenido, por no dame el bombo de decir figura. Eres figura. Que transmitan valores positivos, porque al final las marcas, eso es lo que quieren, transmitir valores positivos. ¿Tú en algún momento decidiste que tus hijos no fueran muy expuestos en las redes sociales, a pesar de que tú vives de las redes sociales y tu comunidad digital? Sí, así es. Mi esposo fue muy claro cuando lo comprometimos acerca de la exposición que él no quería que nuestros hijos tuvieran. Y que él tampoco quería tener. Obviamente, esas cosas han ido un poco flexibilizándose. Se han negociado. Se han negociado. ¿Alguna que otra marca te ha convencido de convencerlo? Exacto. Porque es un anuncio familiar de ustedes espectacular por ahí. Exactamente. Pero no sé si te fijaste que a los niños no se le ve la cara. Sí, ya me di cuenta. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Sí, lo hablamos. La marca estuvo de acuerdo, los respetó. De hecho, no es la primera marca con la que trabajo de esa forma. Y ellos están muy de acuerdo con la forma en que yo manejo mis redes y por eso quisieron trabajar conmigo incluso. Entonces, yo me sentí súper feliz porque yo entiendo mi visión. ¿Por qué proteger tanto a los niños cuando tú creciste en los medios que existían en ese momento? Porque eso es lo que existía. Yo sé. A mí también me chocó. A mí también me chocó porque todo el mundo me vio convertirme de una carajita a una mujer. Bueno, que no quieran admitir que soy una mujer, está bien, lo puedo entender. Pero me convertí en una mujer, en el ojo público, no sé qué. Y que ahora venga mi marido a decirme que los muchachos no pueden salir, nada más que tres veces al año de frente en las redes. Es algo que a mí me ha chocó mucho, pero básicamente él lo hace por un tema de protección. Él quiere que nuestros niños tengan la decisión de ser una figura pública cuando ellos puedan consentir. Wow. ¿Y esa conversación cómo se dio? Él siempre ha sido muy claro. Ah, bueno. Entonces... ¿Tú sabías en lo que te estabas metiendo? Sí, sí, sí. Él, cuando nos comprometimos, nosotros teníamos un plan, ¿verdad? Nos vamos a casar y al año vamos a buscar bebé. Claro. No lo buscamos al año, lo buscamos al año y medio. Pero antes de casarnos, él me dijo, yo quiero que tú sepas que tú eres la figura pública. Yo no soy figura pública y mis hijos, cuando los tengamos, tampoco lo van a hacer. Oh, my God. Caso cerrado. Y yo, ok, bueno, pero ¿por qué? O sea, yo los quiero proteger, yo no quiero... Él, yo creo que en ese momento, él ni siquiera racionalmente tenía muy claro por qué él lo quería hacer, pero es como un instinto de protección. Entonces, ahora tú tienes que jugar el rol de él también. Sí, claro. Porque ahora tú eres papá y mamá en tus videos, en tus anécdotas, en tus memes. Cuando tú te viste, cuando tú te pones personaje de tu marido, yo me quiero morir de la rita. Sí, sí, sí. No, él vive relajando con mi amigo. No, él me vive acabando a mí. Ella me vive acabando. Dime una cosa, tú has hecho muchas cosas en tu vida y te ha ido bien, pero ¿qué es eso que tú has hecho dentro de tus labores que te hace sentir súper orgullosa? No sé si te ha pasado que trabajando en los medios, quizás tú tocas vidas que tú no sabes. Y entonces cuando te enteras, cuando alguien te lo cuenta, cuando alguien te da un testimonio, tú dices, wow, o sea, esto vale la pena. Esto no es solo un medio de subsistencia para mí. Esto realmente está impactando la vida de personas. Genial. Y cuando hice la conferencia de maternidad por segunda vez, yo la he hecho siete veces ya. Yo no sé cuál de las versiones fue. Y se ha llevado como ocho soberanos cuando eran Casandra, cuando eran soberanos. No es que estamos aprovechando. Sí, es verdad. Yo también he ganado premios soberanos. Muchos. Sí, me llevé ocho cuando estaba en la televisión. Ocho conferencias más o menos ya. Siete conferencias, pero son las conferencias de maternidad. Sí. Voy a ser madre. O sea, nada que ver con lo del soberano. Soberano era en los programas de televisión. Yo estoy poniendo en perspectiva, para que sepan, estoy echando vaina a mi invitada, para que sepan por qué es una dominicana que inspira. Bueno, pues con el tema de la conferencia, yo recuerdo que una chica me escribió para decirme que ella recibió la entrada a la conferencia como un regalo de una amiga, que ya la había hecho anteriormente. y que ella no estaba buscando ese embarazo y que ella no estaba contenta con esa noticia. Que ella lo que menos quería era entrar a una conferencia donde le estuvieran hablando de bebé. Pero que ella, para complacer a la amiga, decidió entrar. Y que allá, en la conferencia, le cambió la forma de ver su embarazo. Se involucró en todas las decisiones que tenía que tomar respecto a... Y que ella ya estaba contenta de ser mamá. ¡Guau! Y que se sentía más segura. Y que eso cambió completamente su perspectiva. Y para mí eso es un gran regalo. Un gran regalo. Es su propósito. En estos días, me encontré con una chica y me dijo, te voy a dar un testimonio. Me dijo, yo hice la conferencia. Y después tuve una pérdida. Y mi bolsita de regalo con todas las cosas para el bebé y para la mamá, yo la guardé y yo dije, algún día, Dios me va a permitir usar todo esto. Y mi bebé tiene 20 meses y lo estoy lactando. ¿Cuál tú sientes que ha sido el mensaje más poderoso que papá Dios te ha permitido entregarle a las mamis que te siguen cada día? Que la maternidad es maravillosa, pero no es perfecta. Y está bien. Y no tiene por qué ser perfecta. Y aunque es un tema que siento que está muy trillado y que siento que muchas veces como que se relaja, es el tema de la depresión postparto. Que cuando lo hablé también, teniendo ya mi hijo un año, yo decidí publicar que me había dado depresión postparto, que me habían diagnosticado con depresión postparto. Y que este había sido el año más difícil de mi vida. Wow. El primer año de mi bebé. Sí. Yo estaba embarazada. Yo estaba embarazada ya de la segunda. Y había tenido que ir a terapia y me había dado cuenta de que algo estaba mal conmigo. Y unos meses más tarde, en otra publicación random, una chica me escribió públicamente, ni siquiera fue por DM, me dijo, hola Yandra, gracias por hablar de estos temas. Porque cuando lo hiciste, me di cuenta que yo también estaba mal. Fui al médico, me pusieron unas pastillas y yo soy feliz. ¿Cuál fue el reto más grande de vivir la depresión postparto? ¿Cuál es ese regalo que tú le haces a las mamitas que están viviéndolo? Que se puede superar. Que si no te sientes bien, si no estás disfrutando la maternidad, si todo te pesa, si no estás conectando con tu bebé, si estás airada todo el tiempo, hay solución para ti. ¿Cuál fue tu toque de fondo para atreverte a pedir ayuda? Después de que ya yo sentía que yo había conectado bien con mi bebé después de los otros meses. Sí. Cuando me empezaron los malestares del segundo embarazo, yo sentí que me desapegué de nuevo. Wow. Claro, yo no podía cargarlo porque los olores me daban nausea. Entonces, yo no podía cambiarle un pañal. Yo no podía entrar a la habitación porque el olor como de la cremita que le poníamos en la nalguita me daba nausea. Todo me daba nausea. Engril la vida me daba nausea. Claro. Y yo dije, cuando yo pase estas 14 semanas, yo voy a ir a un médico. Porque esto que a mí me está pasando no puede ser normal porque yo estaba bien. Yo estaba bien. Entonces, ¿cómo es posible que este muchachito no me pidió una sed? Esta muchachita tampoco me pidió una sed. Y entonces ahora yo estoy, que yo no puedo ni cargar a uno. Esto no está bien. Esto no está bien. Y yo necesito buscar ayuda porque yo necesito. Era angustia, era amargura, era melancolía. ¿Qué? Era culpa. Era una culpa grandísima de no poder ser lo que ellos necesitaban de mí. Y te digo algo. Me ha pasado un par de veces en mi recorrido por la maternidad. Y he buscado ayuda. Y he podido mejorar muchas cosas. O sea que se puede. Hay solución. Hay que saber pedir la ayuda cuando se necesita. ¿Qué le dirías a la Iandra de 15 años? Vive tu vida a tu manera. No te compares con nadie. Tu historia es tuya. Escríbela. Muy bien. ¿Cómo maneja Iandra las críticas? O si es que tiene haters en sus redes sociales. Muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Yo soy de esa gente que no le gusta que le critiquen, que le lleven la contraria. Fatal, de verdad. O sea, las llevo muy mal. Respondes. Me da pique. Yo lo que sí he hecho es... Hay algunas que no. Hay algunas que de verdad no me importan. Y también respeto que la gente piense diferente. Lo que pasa es que creo que hay algunas críticas que se hacen desde el conocimiento. Y como que sacan de contexto lo que realmente tú quisiste decir. Y eso es lo que da pique. Porque tú quisieras como explicarle porque no fue eso lo que yo quise decir. Es que tú entendías... Por ejemplo, en estos días yo hice una publicidad para un supermercado con el que trabajo. Y yo dije, con estos 1,500 pesos, miren lo que compré. ¿Ok? Y saco mis items y no sé qué. Y la gente... Pero eso no daba ni para un día. Y yo... Pero yo no dije que... Yo no dije que era para tres semanas. Tú no compras eso para tu casa. Y yo... Yo no dije que esto yo lo estoy comprando para mi casa. Yo dije que 1,500 pesos dan para eso. Yo compro para mi casa más porque normalmente yo hago la compra de un mes. Ese aceite, qué sé yo. O sea... Si no te gusta ese aceite, no compres ese aceite. O sea, tú compras otro que va de tú a tú. O sea, en algunos momentos, sí. Depende de en qué momento de mi ciclo menstrual esté. No, pero en general, yo lo que hago es que si la crítica es irrespetuosa, bloqueo. Muy bien. Bueno y válido. Bueno y válido. ¿Te ha pasado que en algún momento tú te has encontrado a ti haciendo scrolling en las redes y comparando tu vida con la de otros? Me ha pasado y entonces cuando me doy cuenta que lo hago, silencio a esa persona o la dejo de seguir. Sí, porque yo no puedo estar mortificando, amiga. De verdad, no puedo. No puedo. Entonces, si no tengo la inteligencia emocional de... Y si tengo que hacer un análisis cada vez que veo un posteo de la otra persona, yo mejor no lo hago porque necesito mi salud mental. Si es conocida la silencia y si no, hasta te va de ahí. Ajá. Y 100%, 100%. Y, Andra, ¿qué tú le dirías? Son dos consejos. Uno para las mamis que están lidiando con niños pequeños como tú. Ese es el primero. Y el otro es a las mujeres y a las personas que sueñan con ser comunicadores. Ok, vámonos con el consejo para las madres que tienen niños pequeños. Son etapas. Son etapas y pasan. Uno las supera. Dicen que niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. Vamos a llegar a ese punto donde a lo mejor no sabremos qué hacer, pero no la vamos a buscar porque en algunos momentos anteriores tampoco hemos sabido qué hacer. Y hemos salido adelante. Así que, nada. O sea, son etapas. Recuerda que Dios nos puso ahí y Él nos va a resolver. Amén. Y disfruta porque crecen. Ay, rapidísimo. A los que sueñan o a las que sueñan con ser comunicadoras en estos tiempos. Ok. O influencer. Es creación de contenido, ya sea en medios tradicionales o medios no tradicionales. Yo diría que ahora hay tantas formas de tú poder darte a conocer. O sea, porque se habla mucho del mal sonido, de mujeres que hacen cosas para llamar la atención, que no son éticas o que no son morales o que muestran demasiado o que se involucran con no sé quién. Sí, pero tú sabes que también hay muchas que están haciendo un contenido súper bueno, súper limpio, que tienen sus seguidores, que a lo mejor no sean unos seguidores, una masa de seguidores grandísima. Pero, ¿qué es lo que tú quieres en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres un escándalo o tú quieres una carrera? ¿Tú quieres un bochinche del momento o tú quieres una trayectoria? Tú tienes que decidirlo. Yo no estoy diciendo que uno te viene y uno está mal. Yo estoy diciendo que eso es algo que tú puedes decidir. Y, de hecho, si algo tiene de bueno este momento histórico, es que para tú lograr tener cierta relevancia en los medios o para tú llegar a una audiencia, que es el sueño de muchas comunicadoras y de muchos comunicadores, tú no tienes que entrar en un canal reconocido y hacer una fila grandísima y empezar desde abajo ni siquiera, si tú no quieres, aunque es muy beneficioso, de verdad que sí. Pero tú puedes abrir tu canal de YouTube o tú puedes abrir tu cuenta de Instagram o tu TikTok. Tú sabes la cantidad de gente que nació en redes y lo haces súper bien y le va súper bien. O sea, hay gente que nunca ha estado en televisión. Y se ganan su dinero, mi amor. Y le va bien económicamente. Y están haciendo un contenido chévere, un contenido que va con ellos. A lo mejor están haciendo viajes o están cocinando platos típicos o están haciendo una comedia chulísima bajo los estándares actuales, que son comidas bien corticas y que son con instas de la vida real y que la gente se ríe mucho. Oye, yo me divierto muchísimo. Yo sigo a toda esa gente. O sea, que este es el momento de tú hacer lo que te apasiona desde tu propio lugar y simplemente ser consistente. Exacto. Eso es un gran consejo. Y, Andra, para terminar, legado. ¿Cómo quieres ser y Andra recordada por su comunidad y sus seres queridos online y offline? Yo quisiera que mis hijos siempre sepan lo mucho que yo los amo y que les di lo mejor de mí. Eso es como mi legado más importante. Y después me gustaría que me recordaran como una comunicadora que fue modificando su carrera según los tiempos fueron cambiando y su circunstancia también. Pero que siempre quiso dejar una huella positiva y una huella humana en su trabajo. ¿Se puede lograr el equilibrio entre madre, esposa y una mujer que vive de su pasión? No. Muchísimas gracias, Andra Fermín, una dominicana que nos inspira. Gracias, manita. Por esa honestidad. Es que eres tan querida. Mi gente querida, el próximo sábado, diez y media, por este mismo canal, en este mismo podcast, en este mismo canal de YouTube, dominicanas que inspiran en su próximo capítulo. Cuento contigo. Gracias, mi familia querida de Arbaje, Son y Decor, por este set tan hermoso. Me encanta poder encontrar en el corazón de Piantini, en la capital, todo lo que necesitamos para nuestros espacios. Un hogar se hace con amor, pero también con cosas lindas que nos van a sentir acogidos. Y eso está para ti y para mí en Arbaje, Son y Decor. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Cacerío, el sabor de sentir de libre. Banco VHD, el futuro que quieres. Mujeres al Borde TV, Telesistema Canal 11, presentó Dominicanas que inspiran. Mujeres al Borde TV, trifle,ānca MANIERA, covid-t blossoms, sssssshy, sao iu fssss sssh. Allá ve, abuse. Gracias.